Vamos al resumen, al resumen de primera mano. Rigo Gutiérrez, adelante. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. A los primeros minutos de este miércoles rindieron protesta a los 33 diputados que conformarán la 63 legislatura. Son 19 mujeres y 14 hombres. En Palacio Nacional esta mañana el presidente López Obrador dirigió su tercer informe de gobierno. Durante una hora de discurso habló del combate a la corrupción. Sus obras del aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya aseguró que hay paz social y presentó como logro el incremento de remesas. Inicia septiembre el mes patrio con honores a la bandera en el centro de gobierno donde participaron autoridades estatales, municipales y tropas del ejército mexicano. A través de una conferencia virtual, la Coparmex presentó los resultados del estudio Índice de Desarrollo Democrático. Por falta del servicio de agua potable, vecinos de las colonias Los Viñedos y San Javier se manifestaron bloqueando el Boulevard Solidaridad e Ignacio Salazar. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud confirma 16 muertes y suman 163 nuevos contagios. Esta es parte de la información. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes.